Querétaro reporta 26 heridos en los enfrentamientos de este fin de semana en el Estadio Corregidora. El gobierno de Querétaro confirmó que hay 26 personas lesionadas, tres de ellos en condición grave, 10 en estado delicado y ninguna fallecida. Esto tras los hechos de violencia registrados este sábado en el Estadio Corregidora durante el partido entre los Gallos Blancos y los Rojinegros del Atlas, hecho que obligó a suspender el partido. Sin embargo, a pesar de la abundancia de evidencia en video y fotografía y a pesar de que se identifica claramente el rostro de los agresores, aún no hay ningún detenido. Los enfrentamientos Se jugaba el minuto 63 de este encuentro cuando en las tribunas comenzó un enfrentamiento a golpes entre los seguidores de ambos clubes. Ante la incapacidad de resolver los hechos, los pocos efectivos de seguridad del estadio abrieron los accesos a la cancha para que la gente pudiera ponerse a salvo. Por la invasión, el juego se detuvo de inmediato. Los futbolistas se dirigieron a la zona de vestidores y el campo comenzó a llenarse de gente. Algunas personas, entre ellas familias con niños, buscaban ponerse a salvo mientras otras llevaron la violencia al terreno de juego con más intercambios de golpes. ¿Y qué dicen las autoridades? El presidente de la Liga MX informó que los partidos previstos para este domingo quedaban suspendidos y también, según sus palabras, dijo que se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. Este domingo también la Fiscalía General de Querétaro inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos y aclaró que se utilizará toda la tecnología disponible para dar con cada uno de los responsables. Hay que decir que a pesar de los videos y testimonios que circularon en redes sociales sobre los sucesos, el gobernador del estado, Mauricio Curi, rechazó que hubiera decesos. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que abrió una queja de oficio para investigar y determinar la responsabilidad en que habrían incurrido las autoridades involucradas. Y si bien dijo que la Comisión Disciplinaria de la FemexFood y la Liga MX informaron que iniciarán una investigación a fondo de los hechos, la CNDH expuso que la principal responsabilidad recae en las autoridades obligadas a garantizar la seguridad de las personas. Comisión Disciplinaria de la FemexFood y la FemexFood y la FemexFood y la FemexFood.